Ya han pasado casi dos meses desde la denuncia pública que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano y este tema sigue dando de qué habla. Incluso tanto el público como algunas figuras del entretenimiento se han encargado de mostrar su posición y entre todo esto han resaltado precisamente las declaraciones de aquellas personas que de alguna forma son del círculo cercano entre la cantante y el productor. Tal es el caso del conocido cantante Benny Ibarra quien guarda un lazo muy estrecho con la cantante y Luis de Llano. Y es que durante su niñez y parte de su juventud Benny Ibarra trabajó junto a Sasha Sokol. Estuvieron en la agrupación Timbiriche donde la convivencia diaria les permitió construir una sólida amistad perdura hasta la actualidad. Por su parte Luis de Llano también formó parte de este proyecto musical pero su relación con Ibarra traspasa del ámbito laboral al ámbito personal pues justamente es el hermano de su madre Julissa, es decir que es el tío de Benny Ibarra. Luego de las declaraciones que hizo Sasha Sokol a través de las redes sociales, Benny Ibarra trató siempre de mantenerse al margen de la situación y solamente se limitó a mostrar su apoyo a ambas partes. Sin embargo, hace unos días atrás habló al respecto durante lo que fue un encuentro con los medios y el ex Timbiriche dejó entrever que durante todo este tiempo que ha pasado desde las declaraciones y la denuncia de Sasha Sokol, tanto ella como Luis de Llano han reflexionado sobre esa situación, que es muy difícil comentarlo a través de una entrevista. Gracias por estar preocupados, tanto por ella como mi tío, ambos a quienes amo. Ha sido muy difícil para todos, pero hay respeto y están tratando de solucionar todo desde el corazón. Y a pesar de que tenían la intención de no afectar ningún tipo de susceptibilidades, la última parte de su declaración llegó a causar cierta controversia a través de las redes sociales, donde muchos internautas señalaban que posiblemente existía una negociación. Es por eso que Benny Ibarra decidió aclarar la situación, explicando un poco lo que había declarado y lamentando la mala interpretación. Hace unos días hice una declaración que generó la impresión equivocada de que entre Sasha Sokol y Luis de Llano hay una negociación. Y esto no es así. Lamento haber causado esa confusión en este tema tan delicado. Esto lo escribía el cantante a través de sus redes sociales, donde obviamente, como era de esperarse, la opinión se dividió a través de una serie de preguntas y respuestas, donde muchos insistían en que esa supuesta negociación sí existía. Sin embargo, la mayoría de los internautas se encargaron de defender al cantante, porque consideraron que todo esto se trataba de un simple malentendido. Pero esta no es la primera vez que Benny Ibarra habla de la situación. Hace unas semanas atrás, también asistió a una entrevista donde se iba a encargar de hablar de sus nuevos proyectos musicales. Y aunque Benny Ibarra trató de evitar por completo hablar de este polémico tema, no pudo evitar responderle la pregunta a Andrea Legarreta, quien justamente es la esposa de su ex compañero Eric Rubín. La misma que le preguntaba qué había dicho Luis de Llano ante el posible proceso legal que iba a iniciar en su contra Sasha Sokol. El cantante respondió diciendo, es un tema muy delicado. De esta manera, nuevamente, Benny Ibarra trata de desligarse de toda esta polémica que está involucrando a su familia. Ahora te invito a dejarme tu comentario y a decirme si crees que realmente sí existe una negociación entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Recuerda que también puedes suscribirte a nuestro canal a través de nuestra página de Facebook como Famous Closeout.